Hola gente de Youtube yo soy su amigo Zidok esta historia es titulada La niña Lel Accidente Una pareja vuelve a casa ya de noche después de haber estado en una Fiesta La pareja vive en un pueblo alejado a la ciudad y para llegar a el pueblo Tienen que recorrer un bosque Atravesando el bosque ven que hay un coche Estrellado El coche se ha empotrado en un árbol pero en los asientos de atrás hay una Niña ensangretado La pareja se detiene al instante la niña muy pálida La pareja pensó que era debido al susto del accidente La niña no Lloran y nada cuando inspeccionan el interior del coche advierten que el piloto y el Copiloto están muertos Pero no parece que haya sido por el accidente sino que Ellos tenían un corte en el cuello Sospechando que los padres de la niña han sido Asesinado por alguien La pareja temiendo en que esté cerca meten a la niña Corriendo al coche y emprenden el viaje a toda velocidad para avisar a la Policía La niña sigue sin hablar debido al estado en shock Está Deseando llegar y sentirse a salvo el silencio en el coche es inmenso Cuando se Mira para tranquilizar a la mujer la encuta con los ojos en el vacío y con la garganta Cortada El señor mira por el retrovisor y ve que la niña tiene un cochillo lleno De sangre Espero que les haya gustado Y vamos por más terror nos vemos Hasta la próxima Hola gentes de youtube yo soy su amigo Ocido que esta historia es titulada La niña del Accidente Una pareja vuelve a casa ya de noche después de haber estado en una Fiesta